¿Qué es el servicio de la Virgen de Río Blanco? Porque están los dos carriles, los que van hacia Río Blanco y los que vienen hacia la ciudad. ¿Cuál es la idea? Nosotros hacemos el circuito desde la Sarmiento, bajamos por San Martín, hacemos la avenida Italia, ingresamos por el Badén, de que está el cementerio El Salvador, y de ahí circulamos hacia Párroco Marque. Nos dirigimos con la Virgen hacia la corriente, hacia el final Párroco Marque y Corriente, y ahí ingresamos a lo que es la ruta número uno provincial que conecta hacia Río Blanco. ¿La gente por dónde va a peregrinar desde la ruta hasta el santuario? Desde la ruta tenemos lo que sería Gendarmería, del acceso a Gendarmería, hacia Río Blanco tenemos todo cortado, está cortado tanto por la policía como la dirección de tránsito en lo que le compete. Es decir, no van a poder pasar autos por ninguno de los dos carriles, no va a haber tránsito de auto. No, 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 no. Ahí se hace un corte total por la gran cantidad de personas que acompañan a la Virgen de Río Blanco, y nosotros con los motoristas hacemos un acompañamiento hasta el santuario, haciendo como un cordón por la gran cantidad de gente para evitar algún inconveniente. Gracias por ver el video.